La presidenta Dina Boluarte condecoró al equipo de policías de inteligencia y del Grupo Especial Contra Crimen Organizado, Greco, por el rescate de la empresaria Jacqueline Salazar en Carabahillo. En una ceremonia en Palacio de Gobierno, la presidenta destacó la valentía de los agentes liderados por el general Marco Conde Cuellar y el coronel Jorge Luis Carpio Ordaya, expresando solidaridad con Jacqueline Salazar y su familia. Anunció además medidas para intensificar los operativos contra la criminalidad en todo el país con el compromiso de la policía de redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.